... Procedemos al acto de firma de los convenios de competitividad exportadora que se suscribirán entre el sector privado y el gobierno, cuyo propósito es fijar acciones prioritarias para la competitividad de las diferentes cadenas productivas de bienes y servicios, nacional de aceites, grasas y oleaginosas, Costa Norte. Invitamos al doctor Jens Mesa, presidente de Fede Palma, y Nelson Vives Lacutur, presidente de Aceite del Roble S.A. Por el acuerdo de Banano, invitamos al doctor Eduardo Díaz Granados, presidente de Asbama, y Rafael Pérez Dávila, presidente de Guineos. Los gobiernos nacional y regional y el sector privado buscan, con este acuerdo, comprometerse con el desarrollo de la cadena y en perspectiva de su modernización. Eduardo Pizano de Narvaes, ministro de Desarrollo Económico, el doctor Gabriel Ernesto Riveros Dueñas, ministro de Salud, el doctor Rodrigo Villalba Mosquera, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, y el señor presidente de la República, doctor Andrés Pastrana Arango, como garante de los convenios. Procedemos en consecuencia a las firmas y a otra parte del contenido mientras las rúbricas se sientan. El clóster de la cultura vallenata se desarrolla en una región caracterizada por su amplia y diversa cultura autóctona, donde las vivencias y experiencias de sus habitantes se transmiten a través del tiempo, mediante el relato volar, lo que permite que las historias se conserven con el paso de los años y sean una base en la formación de las nuevas generaciones. La cadena de productos ecológicos. La visión definida de la cadena hacia el 2012 muestra a Colombia como uno de los cinco primeros exportadores de productos ecológicos en el mundo, siendo el principal proveedor en la Unión Europea y el primer productor y comercializador de América Latina. La cadena tiene una amplia oferta de productos ecológicos tropicales que representan a nivel nacional el 40% de las exportaciones no tradicionales y el 7% del consumo interno. La cadena de productos naturales. La visión está orientada a que en el 2012 Colombia participe con el 5% del mercado mundial de productos herbarios y ha alcanzado el liderazgo internacional en la producción y comercialización de 10 especies nativas reconocidas por sus propiedades terapéuticas y medicinales. Los productos de la cadena son el cuarto renglón de las exportaciones no tradicionales del país, han conquistado el 5% del mercado de la comunidad europea y han convertido a Colombia en el primer exportador de productos herbarios al Alca. El convenio de zonas francas. Para el año 2012, los gobiernos nacional, departamental y local y el sector privado buscan posicionar a las zonas francas como un instrumento fundamental dentro de la política nacional de competitividad y la internacionalización. Con la embajadora de Colombia del gobierno de Francia, doctor José Domingo Dávila, gobernador del departamento del Magdalena. Antes que todo, primero sí le digo que ya apagaron el semáforo afortunadamente, si no me recuerdo, cuando en la cumbre de jefes de Estado en las Naciones Unidas el presidente Castro le botó allá un pañuelo para poder extenderse en los 10 minutos. Agradecerle a María Elena sus palabras, de verdad que nos llegan al fondo del corazón. Agradecerles a todos los empresarios que nos acompañan, al señor ministro de Bolivia. Esta reunión, que creo que ya sobre ella todo se ha dicho. Y ver cómo ahora le decía a la ministra y a la embajadora que hemos llegado a avanzar tanto que hay otra entidad del gobierno, otra institución de que nunca nos imagináramos que pudiera llegar a obtener el ISO 9000 y la estamos buscando para la cárcel de Valledupar, en que una cárcel por primera vez en Colombia tenga un ISO 9000. Que ahí significa, y a la conciencia también, que hay al interior del gobierno y del Estado de trabajar cada día por ser mejores. Hoy como hace seis meses, como cada seis meses, desde mediados de 1999, he venido junto con mi equipo de gobierno. Porque ahora lo reiteramos, afortunadamente mi equipo no es un rebaño, sino que somos un equipo de gobierno. A veces con discrepancias, con discusiones. Que más creo que es lo que ha hecho un equipo, como es mi equipo de gobierno, en que vinimos una vez más a reunirnos con el sector empresarial y con el sector académico, con el fin de pasar revista, de hacer un examen, de criticarnos, de sacar nuestras propias conclusiones frente a la política de productividad y de competitividad. Podría dedicar un muy buen espacio de mi discurso a efectuar un balance pormenorizado de los exitosos resultados de todos los componentes del plan estratégico exportador y de la política de productividad y competitividad. Pero creo que no es necesario. Esta política ha sido construida con la participación de ustedes, ha sido revisada con ustedes semestralmente a lo largo de seis encuentros de Colombia Compiti. Ustedes han trabajado de la mano con el gobierno, e interactuado permanentemente durante estos tres años y medio con nuestra ex ministra y actual embajadora Marta Lucía Ramírez y con la ministra Ángela María Orozco, quienes han sido las más entusiastas promotoras de este espacio de concertación de políticas. Este es el sexto y el último encuentro de Colombia Compiti durante mi administración, pero estoy seguro de que habrá un séptimo y otros tantos más. La política de productividad y de competitividad, enmarcada dentro del plan estratégico exportador, se ha convertido en estos tres años en una política de ustedes porque fue creada con ustedes. Además, ha recibido el apoyo de todos los candidatos presidenciales. Creo que no puede existir un balance más positivo que esta vocación de futuro de estos encuentros y de la política que representan. Su presencia, señores empresarios y académicos, durante estos seis encuentros tiene un significado muy profundo y diría yo trascendental. Hemos comenzado a asistir a un proceso que nuestro país no había conocido antes y que sin duda debe desarrollarse en otras áreas complementarias a la competitividad. Hemos creado entre todos, ya lo decía Juan Emilio, una verdadera política de Estado de largo plazo, orientada al fortalecimiento de la competitividad de nuestro aparato productivo, al desarrollo de la innovación, el valor agregado y las exportaciones, y orientada hacia el desarrollo productivo de nuestras regiones. Ustedes están hoy aquí porque son conscientes de que el futuro de sus empresas en el escenario internacional y el éxito de las negociaciones internacionales no es un problema del gobierno, sino que es un asunto de todos, que sólo con su compromiso y su participación activa en el desarrollo de estas políticas de Estado será posible una inserción exitosa de las empresas colombianas en los mercados mundiales a través del proceso de globalización. En nuestro primer encuentro de Colombia Compite, compartí con ustedes mi visión, ya lo decía Juan Emilio, de una Colombia en paz, próspera, desarrollada y liderando una revolución productiva y tecnológica en nuestro hemisferio. Esa visión no ha cambiado. Por el contrario, cada día es más nítida, porque cómo no creer en un futuro próspero si contamos con un país en el que a pesar de nuestras grandes dificultades logramos resultados tan importantes como sobresalir en la gestión exportadora, reactivar la economía y preservar la estabilidad macroeconómica en medio de un clima internacional adverso. Ya la embajadora Marta Lucía ha señalado en su intervención los retos para la productividad empresarial en el largo plazo. Sin embargo, yo me atrevería a afirmar que no existe un plazo muy largo para hacer la tarea que nos corresponde en materia de productividad. Y la razón es muy sencilla. El ALCA. Queridos amigos empresarios, se nos vino encima el ALCA. Y estoy hablando de palabras mayores, porque la diferencia para nuestra economía entre una apertura a un mundo globalizado y la entrada en vigencia del ALCA no es mucha. Al fin y al cabo, más de un 75% de nuestro comercio es con los países que conformarán el ALCA. Siendo así, hablar de ALCA es equivalente a hablar de globalización de nuestro comercio y de nuestra economía. La trascendencia del ALCA en nuestro desarrollo económico es de una magnitud tal que amerita ser el tema central de cierre de los encuentros de Colombia Compite durante esta administración. El gobierno lo ha entendido así desde un comienzo y por eso ha puesto un empeño muy grande en involucrar al sector privado y académico en el equipo negociador. Introducir a Colombia en el ALCA no es labor del gobierno, es una labor de Estado en la que el sector privado debe estar presente particularmente de forma activa. Creo que el éxito de nuestra inserción en el ALCA depende de cuatro factores cruciales que debemos tener en cuenta y cuidar más que nada a saber una adecuada estrategia de negociación, un entorno macroeconómico estable, una política social activa y el fortalecimiento de la competitividad de las empresas. En primer lugar, la estrategia de negociación del ALCA por nuestra parte deberá enfocarse en el mantenimiento de los beneficios que hemos logrado en el marco de nuestros acuerdos con países de la región. Particularmente, estamos buscando la preservación y profundización del comercio intrarregional de la comunidad andina, mantener los beneficios que hemos logrado en la Organización Mundial del Comercio, beneficios para países en desarrollo e implementar en el acuerdo el trato especial y diferenciado para que las naciones menos desarrolladas logren ingresar al mismo en forma más equitativa. Un segundo factor clave para nuestra inserción exitosa en el ALCA es mantener un ambiente de estabilidad macroeconómica que aliente la inversión privada dirigida a mejorar la competitividad. Esto deberá ser complementado con un tercer factor, una política social activa que redistribuya los beneficios de la integración. Estoy convencido de que la sostenibilidad política del proceso de integración al ALCA sólo será posible si los beneficios de la integración son redistribuidos equitativamente en un entorno de justicia social. Y el cuarto y último factor y quizás el más importante es una transformación microeconómica de las empresas que logre la competitividad necesaria para que desempeñen con éxito en el mundo globalizado un tema que ha ocupado particularmente la atención de encuentros de estos encuentros de Colombia Compiti. La batalla de los mercados se gana en el terreno microeconómico a través de la inversión la innovación la diferenciación y todos esos otros factores que abarcan la competitividad. Por supuesto los gobiernos tenemos la inmensa responsabilidad que es la de procurar un entorno macroeconómico propicio para que la iniciativa y el esfuerzo empresarial puedan prosperar. En este campo el gobierno y las autoridades económicas juegan un papel fundamental que creemos haber desempeñado de la mejor forma posible en los últimos tres años y medio. Una inflación de un dígito por tres años consecutivos que ya va por debajo del 7%. Unas tasas de interés razonables y una tasa de cambio estable aún en medio de los más difíciles y complejos escenarios nacionales e internacionales además de un déficit fiscal cada vez más controlado son importantes logros que dejamos al país como el resultado de una política económica responsable y no populista. Pero no es solo el gobierno el que termina el manejo macroeconómico. También el sector empresarial incide de manera importante a través de las expectativas y de la inversión. Es fundamental que los empresarios y académicos de Colombia sean verdaderamente conscientes de que las expectativas sobre el futuro y la seguridad de nuestro país también dependen del comportamiento del sector privado y de nuestra conducta como ciudadanos. Veamos un ejemplo reciente. después del 20 de febrero cuando las Farc ellos con sus actos terroristas generaron ellos la terminación del proceso de negociación que se venía adelantando con ellos muchos analistas económicos han corrido a cambiar sus pronósticos enrareciendo el ambiente con expectativas sobre un posible deterioro en la marcha de la economía. agoreros de desastres como ellos me llevan a hacer un llamado de atención en este escenario empresarial donde debe predominar el valor civil y el amor a nuestra Colombia. Nuestro deber como gobierno y el de ustedes como empresarios es el de no cambiar el rumbo. Nuestro deber es continuar la marcha superando los escollos de los violentos y seguir creando riqueza como lo hemos venido haciendo en los últimos años. El gobierno no está dispuesto a tirar por la borda los logros en materia de estabilización macroeconómica. El haber puesto la economía colombiana en un sendero de estabilidad y de reactivación como el que hoy estamos transitando ha significado grandes sacrificios para todos los colombianos y ese esfuerzo no puede ser desperdiciado. Por eso hoy quiero garantizarles que las medidas y criterios que han hecho posible la actual estabilidad de nuestra economía seguirán siendo el norte de nuestras acciones para entregar este legado de responsabilidad al país. Se ha hablado de que vamos a entrar a una economía de guerra donde los recursos que hoy se destinan a la inversión social serán destinados a afrontar el conflicto que nos imponen los terroristas. Eso no es así. Vamos a apoyar. tenemos todos que apoyar la labor de la fuerza pública pero sin afectar el curso de la economía ni los recursos destinados al bienestar de los colombianos más pobres y más necesitados. Ustedes lo saben, no hay gobierno que haya hecho más por las fuerzas armadas de Colombia para su fortalecimiento, para su profesionalización y para su modernización como esta mañana el propio comandante de las fuerzas militares y el general Tapias lo dijo aquí en este mismo encuentro. Hemos pasado y quiero reiterarlo de un pie de fuerza de menos de 80 mil hombres en el año 98 a uno cercano a 140 mil cuando vamos a terminar nosotros nuestro gobierno. Es más, hemos incrementado en un 150% el número de soldados profesionales pasando de 18 mil en el año 98 a 55 mil cuando finalicemos nuestro gobierno. Cuadruplicamos el número de helicópteros artillados pasamos de 4 helicópteros artillados a 16 helicópteros en la fuerza aérea y en el ejército y pasamos y más que duplicamos el número de helicópteros de transporte cifra que me imagino el general Tapias también les dio pasando de 70 o 70 y tanto helicópteros a más de 180 helicópteros. Pusimos en funcionamiento la fuerza de despliegue rápido. Pusimos en funcionamiento las brigadas móviles. Pusimos en funcionamiento dentro del Plan Colombia de la brigada contra el narcotráfico. Pusimos en funcionamiento la central de inteligencia conjunta y pusimos en funcionamiento la brigada fluvial de infantería. En suma hemos dotado de herramientas y recursos a nuestras fuerzas armadas para que puedan contener las acciones de los violentos. Y aquí quiero ser claro y quiero decir más. Desde el primer día de mi mandato desde el 7 de agosto de 1998 di instrucciones claras y expresas a los comandantes de las fuerzas militares y de policía de actuar con contundencia contra los enemigos de la patria en todo el territorio nacional a la ofensiva y sin descanso. Mientras duró la zona de extensión no podíamos obrar en dicha zona. Pero en todo el resto de la geografía nacional y hoy de nuevo en la antigua zona de extensión que no quepa ninguna duda la labor de la fuerza pública ha sido impulsada y seguirá siendo impulsada con toda la decisión por mi gobierno como comandante supremo de las fuerzas militares de Colombia. Es claro que a pesar de todo lo que hemos hecho de la nueva situación planteada por el rompimiento del proceso de paz y de la arremetida terrorista que sufrimos los colombianos nos obliga a destinar más recursos para la seguridad del país y por ello hoy quiero reiterarlo aquí inicialmente y de forma inmediata vamos a destinar 250 mil millones de pesos del millón que vamos a destinar este año a las fuerzas militares de Colombia debo aclarar que esos dineros saldrán del presupuesto nacional sin necesidad de más impuestos pues recortaremos el gasto nos apretaremos el cinturón en otras áreas de la economía eso sí y en esto soy enfático distintas a las de la inversión social adicionalmente vamos a aumentar el número de soldados regulares en más de 10 mil y para esto hemos tomado la decisión de prorrogar hasta un máximo de cuatro meses el periodo del servicio militar de los próximos contingentes comenzando con el que actualmente está ¿qué significa esto? que vamos a tener 10 mil hombres más de pie de fuerza entre julio de este año y noviembre del 2003 cada cuatro meses para que en buena parte estos soldados regulares se dediquen a proteger la infraestructura y los soldados profesionales a combatir a los violentos y no cabe ninguna duda sin embargo de que la defensa de la nación frente a la remitida terrorista de los violentos reitero requiere de más recursos para lo cual y desde aquí lo quiero decir son bienvenidas todas las donaciones de los colombianos que voluntariamente quieran apoyar con su aporte por pequeño o grande que sea el trabajo de las fuerzas armadas y de policía y para ello vamos a abrir el camino vamos a reglamentar el estatuto tributario que establece la posibilidad de que se hagan donaciones al fondo de defensa nacional para que los particulares que quieran puedan aportar al mismo no será obligatorio quien quiera a través de este mecanismo y que crea nuestras fuerzas armadas y de policía podrá aportar desde un peso hasta la cifra que él como colombiano quiera aportar para su país no se trata no se trata no se trata de un aporte obligatorio ni tampoco es como lo han dicho los colegas de los medios de comunicación una contribución para la guerra como si quisiéramos todos los colombianos estimular la guerra todo lo contrario es una contribución voluntaria para la paz para la seguridad pero por sobre todo para la defensa de nuestro país y de nuestro pueblo de esos intolerantes que insisten en atacarnos es un acto de patriotismo no de guerrerismo cuántas naciones en la historia del mundo tenemos que recordar no han recibido los aportes generosos de sus ciudadanos para promover su defensa cuando se ven atacadas pues bien Colombia está siendo atacada por el terrorismo y estamos en la obligación todos de ayudarla a defenderla y aquí lo quiero decir porque algo me ha llamado la atención después del rompimiento por parte de las FARC de la zona de extensión si miramos la agenda mundial si miramos las prioridades hoy del mundo en qué nos identificamos hoy en el mundo yo diría que hay cinco temas de la agenda internacional en que hoy el mundo está comprometido y creo que ustedes van a coincidir conmigo el primero la lucha contra el terrorismo el mundo se ha unido a combatir a los terroristas y que hacen las FARC todos los días actos de terrorismo el segundo tema de la agenda mundial en que estamos unidos es el de respeto a los derechos humanos y el respeto al derecho internacional humanitario con proceso o sin proceso el mundo mirará hacia Colombia y mirará a quienes violen de forma constante y permanente los derechos humanos que es lo que viene sucediendo con la FARC todos los días secuestro asesinato de niños de mujeres ataques ambulancias secuestro de aviones todos actos que van en contra vía de la agenda internacional un tercer aspecto y punto en el cual el mundo hoy se siente comprometido es en la lucha contra el narcotráfico y todos los días la FARC reiteran más su compromiso el de ellos con los narcotraficantes y con los cultivos ilícitos el cuarto elemento en el que el mundo hoy estamos unidos es el fortalecimiento de nuestras democracias en el mundo entero y lo único que hacen todos los días las FARC es tratar de minar nuestra democracia en contravía del mundo y por último por pequeño que para muchos sean pero hoy vemos aquí la importancia es la destrucción y protección del medio ambiente si el mundo algo nos hemos identificado es cómo y de qué forma podemos proteger nuestro medio ambiente y lo que hemos visto de las FARC es que se han destruido solamente en la zona de extensión en los últimos 15 días erradicamos fumigamos 450 hectáreas de amapola con la destrucción que trajo consigo en parte de lo que era la antigua zona de extensión entonces por eso lo he dicho yo hoy las FARC van en contravía del mundo hoy las FARC cada día lo que están demostrando es que van en contravía de esa agenda mundial en lo que hoy nos hemos comprometido los demócratas y las democracias a lo largo y ancho de nuestro globo terráqueo para eso para defendernos es que vamos a dotar mejor a nuestra fuerza pública esa es mi obligación como gobernante eso no significa y aquí también lo quiero reiterar ni más faltaba que haya dejado de creer en la solución política al conflicto armado que vive nuestro país yo sigo pensando que sólo por el diálogo se puede conseguir una paz cierta y duradera sentada sobre las bases firmes a pesar de que las FARC tomaron la decisión de romper el proceso de paz no renunciaré nunca ni como presidente ni como expresidente a una solución política como una convicción interna el fortalecimiento que he propiciado que vamos a seguir propiciando de nuestras fuerzas militares y de policía no significa como para algunos quieren hacerlo creer que me haya vuelto guerrerista se trata simplemente de cumplir con el deber constitucional de proteger la vida honra y bienes de los colombianos pero sigo creyendo como bien lo decía el Mahatma Gandhi que la paz es el camino apreciados amigos el mantenimiento de la estabilidad económica y la defensa del país como ya lo he dicho son tareas que viene asumiendo el gobierno pero él no es el único responsable el país es de todos y la solución de sus problemas también es de todos la responsabilidad queridos amigos empresarios también radica en ustedes por eso hoy los invito a que respondan de corazón estas preguntas ¿es Colombia la tierra de sus padres y la de sus hijos el país donde quieren construir su vida? ¿quieren prosperar y compartir su prosperidad en una nación justa progresista y pacífica? yo estoy seguro de que su respuesta es afirmativa entonces ¿qué esperamos? dejemos el pesimismo la inercia los temores y obremos como un pueblo unido que se enfrenta con decisión a las dificultades pensemos en la Inglaterra en los tiempos de Churchill en el pueblo de los Estados Unidos que superó una cruenta guerra civil la gran recesión de los 30 y que hoy afronta con coraje el más duro golpe terrorista de su historia pensemos en la Europa que renació de sus cenizas después de la segunda guerra mundial nosotros no somos menos también podemos y debemos crecernos ante las dificultades este no es el momento cobarde para sacar las inversiones para abandonar el barco y mirar los toros desde la barrera es el momento decisivo para unirnos para generar empleo para hacer inversiones productivas y sociales para seguir creyendo en Colombia y para mostrar de verdad con hechos y no con palabras que somos dignos del futuro de esa nación que soñamos el terrorismo busca romper los circuitos vitales de la economía y delivitar el ánimo y la confianza en el futuro de los ciudadanos y de los inversionistas con el fin de derrumbar la producción y así conseguir concesiones para sus demandas por eso mal servicio haríamos a nuestra patria a nuestro futuro y al de nuestros hijos si sucumbimos a sus objetivos y nos dejamos amedrentar contribuyendo a propagar el miedo y la parálisis que nos quieren infundir todo lo contrario tenemos que movernos más que nunca tenemos que obrar tenemos que producir la mejor arma en la lucha contra el terrorismo es mantener el rumbo seguir adelante con nuestros planes nuestro puesto de batalla es el mismo de donde hemos estado contribuyendo al crecimiento de Colombia no hay que hacer caso del llamado de los fatalistas que predicen una debacle de la economía colombiana como el resultado del rompimiento del proceso de paz con las FARC ellos son el eco de los que buscan los terroristas un eco que debemos minimizar con la voz fuerte y decidida de millones de colombianos de bien que queremos seguir trabajando y que vamos a seguir trabajando por Colombia los grupos terroristas saben que no pueden vencer a más de 40 millones de colombianos y si no lo saben vamos a encargarnos de que se enteren de ello queridos amigos ayer mismo en la cumbre de gobernadores en San Andrés esbocee la reforma política que voy a volver a presentar al país para mejorar y para hacer más transparente nuestra democracia y para combatir y acabar con la corrupción hoy prácticamente todos los colombianos comenzando por los mismos candidatos presidenciales y los recién elegidos congresistas dicen estar de acuerdo con la urgencia de realizar esta reforma por eso la verdad que hoy me he sorprendido que muchas personas hayan salido a ponerle trabas a esta propuesta a descalificarla o a criticarla no por el fondo de lo que estamos presentando sino simplemente porque la hace un presidente en el último semestre de su mandato pues bien si algo tengo claro y muy claro es esto a mí me eligieron para gobernar hasta el 7 de agosto del 2002 y esa es una obligación que cumpliré hasta el último minuto de mi mandato por eso presento la reforma política porque tengo la autoridad moral para hacerlo fue mi bandera como candidato presidencial ha sido mi compromiso y mi bandera y la he presentado en tres oportunidades ante el Congreso de Colombia porque creo que se debe comenzar a discutir el tema y avanzar en su trámite legislativo para no perder estos casi cinco meses que faltan para el inicio del próximo gobierno que me pidan lo que quieran menos que no gobierne porque ese es mi deber constitucional y ante mis compatriotas por eso y desde aquí lo digo no solo voy a presentar la reforma política también presentaré el estatuto antiterrorista y la ley que apruebe el estatuto de Roma para la creación de la corte penal internacional entre otras iniciativas por supuesto no veré como gobernante el final del trámite de la reforma pero si puedo cumplirle al país avanzando en los primeros debates legislativos para que no perdamos ni un minuto más en este camino en el que todos dicen estar de acuerdo pero que algunos criticaron apenas comenzamos a transitarlo si se tienen críticas sobre las propuestas de fondo sobre los temas que proponemos reformar que lo digan ya que salgan a la plaza pública o ante el congreso o ante este tipo de foros y que expongan sus críticas pero no podemos quedarnos en las críticas sobre la forma sobre la parte operativa sobre la oportunidad de la reforma porque eso no es más que otra excusa de los políticos de siempre los que la han fruntado antes las que la votaron en las tres oportunidades anteriores en contra de esta reforma para torpedear ellos su propio cambio yo por ejemplo le pregunto a esos críticos las siguientes preguntas ¿están o no de acuerdo con disminuir el tamaño del congreso y de los consejos municipales? ¿están o no de acuerdo con suprimir las asambleas departamentales y las contralorías departamentales y municipales? ¿están de acuerdo con que los concejales y los miembros de las juntas administradoras no tengan remuneración? ¿están de acuerdo con la muerte política de por vida para los condenados por corrupción o por tráfico estupefacienses o sancionados con la pérdida de investidura? ¿están de acuerdo en hacer más estricto el régimen de pérdida de investidura de los miembros de corporaciones públicas y en extenderse a los alcaldes y gobernadores? ¿están de acuerdo o no que cada partido presente una lista única y se organice de forma democrática? ¿estamos o no de acuerdo con la financiación estatal de las campañas? ¿estamos o no de acuerdo con darle valor práctico al voto en blanco y en la posibilidad de implantar el voto obligatorio? ¿están de acuerdo o no con que los funcionarios elegidos por un periodo lo cumplan y no usen su cargo como trampolín para otras posiciones? ¿están o no de acuerdo con la prohibición a los congresistas de administrar los dineros del Congreso para que se dediquen a legislar? ¿están o no de acuerdo con acabar las suplencias los privilegios salariales pensionales y prestacionales de los congresistas? ¿están de acuerdo o no en que los órganos de control sean ocupados por personas y por partidos distintos al del presidente de la república? ¿están o no de acuerdo con despolitizar la elección de magistrados y altos cargos de control? si están de acuerdo sigamos adelante si no están de acuerdo debatamos el tema en el Congreso que es su foro natural pero no nos inventemos excusas de falta de tiempo para darle más largas a este anhelo nacional la reforma no se requiere ahora la reforma se requería desde hace varios años por lo tanto reitero que no hay tiempo que perder apreciados amigos hoy quiero hacer y en esto estoy seguro que ustedes me acompañan en mi propio nombre en el nombre de Colombia un homenaje de gratitud a una mujer que se comprometió con alma y con vida con el desarrollo de la competitividad y de la productividad de las empresas colombianas una mujer que le puso nervio y corazón a las exportaciones nacionales y que consagró sus días y sus noches su talento y sus mayores esfuerzos a que la política de comercio exterior que hemos adelantado desde el gobierno no se quede tan solo en este periodo sino que trascienda y se convierta en una política de Estado con una proyección mínima de 10 años me refiero por supuesto a Marta Lucía Ramírez usted Marta Lucía que me acompañó en el gobierno desde el primer día de mi mandato deja una estela de resultados y sobre todo de compromiso frente al tema del comercio exterior en nuestro país aquí están los empresarios con quien usted diseñó y puso en práctica el exitoso plan estratégico exportador ellos como yo le rendimos admiración por su trabajo y le decimos aquí en este foro en este encuentro de Colombia Compite que usted luchó y trabajó como ninguna gracias gracias muchas gracias aplausos señores empresarios de Colombia Colombia el gobierno el gobierno viene adelantando todas las acciones necesarias en los diversos frentes con el fin de afrontar con éxito el nuevo escenario sin que tengamos por ello que alterar el rumbo de una economía que el año pasado a pesar de las dificultades de la violencia creció el triple que el promedio de las economías latinoamericanas este nuevo encuentro aquí en Santa Marta es la mejor prueba de que el gobierno está haciendo todo lo necesario para que el país no distraiga su atención de sus retos del mediano y del largo plazo yo los invito a que sigamos mirando juntos hacia donde queremos llegar como lo hemos hecho durante estos últimos años en el desarrollo de estos seis encuentros en que hemos aunado nuestros esfuerzos por la mayor competitividad y productividad de nuestras empresas y de nuestro país si caminamos unidos con coraje y vocación de patria hacia el mismo objetivo seremos invencibles muchas gracias aplausos a ver la verdad que las bases de la reforma política como lo dije yo en mi intervención hoy ante los gobernadores en San Andrés es fundamentalmente la misma reforma política que nosotros presentamos al inicio de nuestro gobierno ese fue un compromiso que hice yo con el pueblo colombiano hablamos del cambio y gran parte del cambio era la reforma política hoy tenemos la autoridad como presidente de Colombia antes de retirarnos de presentar la reforma por cuarta vez no es la primera vez ya comenzamos a oír que hay enemigos de la reforma especialmente quienes siempre la votaron negativamente pero nosotros creemos que es fundamental seguir combatiendo y hasta el último día temas como el que tiene que ver con la lucha contra la corrupción temas que tienen que ver con los que hemos creído nosotros en la reforma al sistema electoral en la reforma a los partidos políticos sobre todo después de las elecciones que acabamos de pasar es importante para el país por eso hemos hablado por ejemplo de la supresión de las asambleas en que los concejales en que los miembros de las juntas administradoras no tengan salario como nunca lo tuvimos quienes estuvimos en el consejo como en mi caso en el consejo de Bogotá que se reforme el sistema electoral hemos hablado inclusive de mecanismos y alternativas como lo hicimos en la reforma hablamos y dejamos la posibilidad inclusive también para romper el voto amarrado del voto obligatorio pero todos estos temas son de discusiones yo lo he planteado también por ejemplo en que todos los departamentos tengan representación en el senado que hoy no lo tiene que sea un verdadero senado de la república y en fin todo lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción y hacia allá vamos a seguir centrando los esfuerzos y vamos a trabajar para que no se hunda como ha ocurrido en otras oportunidades bueno ahí hay una decisión una decisión política que se tiene que tomar yo creo que este congreso que hoy está saliendo puede tener y puede dejar la reforma aprobada en la primera vuelta por el primer debate yo creo que es muy importante para que pueda no para que pueda es decir si el congreso toma la decisión yo he dicho de verdaderamente sacar una reforma política como la que quiere el pueblo colombiano lo pueden hacer ya dependerá lógicamente de aquí yo creo que es importante nosotros lo que hemos querido poner es el tema sobre la mesa en el congreso de Colombia hay distintas representaciones va a haber nueva representación a partir del 20 de julio y yo creo que lógicamente así como el presidente el gobierno ha hecho una propuesta es bueno para el país comenzar a discutir y ver cómo y de qué forma se puede y podemos todos aportar para hacer una verdadera reforma política como la que espera la propuesta incluye la revocatoria del congreso por el momento no se está no 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 por el momento se está estudiando el proyecto que vamos a presentar el próximo 16 de marzo cuando se reinicie de nuevo las sesiones del congreso esa es nuestra idea que podamos comenzar esas nuevas sesiones del congreso fundamentalmente con dos nuevas leyes la reforma política y lo que tiene que ver con la ley antiterrorista por la ley antiterrorista el ejército de liberación nacional ¿cómo? está cerca la tregua con la ley a ver la verdad que estamos avanzando de acuerdo con las informaciones que tenemos del alto comisionado yo creo que ha sido importante las últimas reuniones celebradas en La Habana agradecer desde ya también al gobierno del presidente Castro y especialmente al propio presidente Castro que él personalmente ha estado atento a las negociaciones que estamos celebrando con el ejército de liberación nacional yo creo que se viene avanzando yo creo que lo más importante no queremos generar falsas expectativas todavía estamos estudiando la tregua yo siempre lo dije inclusive cuando había posibilidades con las FARC de que la tregua hay que estudiarla con mucho cuidado porque no hay que hacer la tregua por hacer la tregua verdad si vamos a hacer una tregua para acabar con los secuestros si vamos a hacer una tregua para que no se siga atacando la infraestructura de este país para que se respeten los derechos humanos para que no existan violaciones al derecho internacional humanitario tiene que ser una tregua muy seria bien fundamentada que es lo que nosotros planteamos y al fin y al cabo es lo que estamos aspirando todos los colombianos que podamos llegar a una tregua yo creo que hasta el momento lo más importante en el proceso que venimos avanzando con el ejército de liberación nacional es que hay voluntad hay voluntad en las partes de sentarnos seriamente como se ha hecho hasta este momento para buscar un mecanismo que nos permita llegar a una tregua como es el deseo de todos los colombianos ¿cuál sería la tregua presidente? se está estudiando se está estudiando pero yo personalmente creo que mínimo debe ser mínimo por lo menos seis meses ¿que se siente? ¿que se está acá con el cese de hostilidades y el fuego? se está hablando de cese al fuego cese de hostilidades donde se incluye no más secuestro respeto a la infraestructura a la laboral ese es el estudio que estamos haciendo pero reitero yo creo que lo más importante es que hay voluntad de hablar de dialogar y sobre todo de avanzar para un proceso de negociación ¿qué más tendría ese acuerdo sobre la tregua presidente? ¿sería la convención alguna despeje en alguna parte del país? hay que estudiar usted ve que en la tregua hay distintos mecanismos distintos mecanismos de tregua y lógicamente como hacía aquí la pregunta también tenemos que estar todos desde las fuerzas militares el gobierno el ejército de liberación nacional en fin el país entero trabajando frente a una tregua que nos implique y reitero que más importante y ojalá podamos acabar con los secuestros que podamos acabar con el ataque de nuestra infraestructura al oleoducto a las torres de energía a los secuestros masivos que se han presentado en fin a temas que van a ser fundamentales para los colombianos el presidente ministro de la ciudad presentó una propuesta aquí para que los trabajadores ¿cómo, cómo? pero ¿por qué estás pidiendo la renuncia del doctor Pizano? es un hombre ¿qué es un hombre? ¿qué es un hombre? ¿qué es un hombre? ¿qué es un hombre?